Inclusive le hacen daño a Tony con todo eso disparate. Pero se habla de manos políticas que han tomado iniciativa para que le esté preso. Se habla de todo, pero cuando tú estabas de frente, tú te vas a encontrar con esta sentencia. ¿Quién hizo esa sentencia? ¿Un político? ¿Quién hizo esa sentencia? ¿Un partido? Esa sentencia lo hizo el Poder Judicial, donde el alcalde tuvo oportunidades de él defenderse. Porque inclusive el señor Marcelino, que es el que figura como representante legal de esa escuela. Juan Manuel, que es abogado, que es del equipo de Tony, dice que le echa la culpa. Yo leí, textualmente lo dice a los abogados. Marcelino, el señor Marcelino. ¿Por qué? Porque hubo un mal proceso. Si usted va a una guerra y usted sabe que usted va a perder, ¿qué deben de hacer conciliar? Porque es lo más importante para un abogado. No es tanto ir a juicio de fondo, porque se sabe que ya Tony ha tenido procesos, problemas con la ley. ¿Qué debieron de hacer los abogados? Buscar una conciliación y no irse a lo último, a una sentencia definitiva, que lo mismo que tú dices, que aunque se pague el dinero, hay que cumplir porque es definitiva, no lo libra de la cárcel. Sean todos bienvenidos a una entrega más de Kendall Presenta. Da un honor compartir con todos ustedes, gracias por estar ahí. En esta ocasión tengo conmigo al licenciado Ricky Corredera, el cual estará tratando un tema de interés de actualidad para todos ustedes, acerca de la situación del alcalde Tony Adames, la Romana República Dominicana. Bienvenido a este conversatorio. Buenas noches. Kendall Lleronique, buenas noches. Licenciado, estamos aquí para desglosar todo lo que ha sido el proceso que Tony ha tenido en lamentable. Quiero enviar un mensaje de solidaridad que ha sido bien difícil para su familia, sus seguidores. Tengo muchos amigos en el Partido Reformista y he tenido precaución para tomar este tema en mi boca. No obstante, creo que debemos de escuchar la opinión de un profesional en la materia, un abogado. Y también soy de derecho, pero creo que Ricky maneja a la perfección todo este acontecimiento y ha estado de cerca, siguiendo paso a paso. Y por esa razón lo tenemos en esta entrega especial para todos ustedes. Desde ahora les invito a que se suscriba, comparta, le des like y actives la campanita de notificaciones para que siempre te llegue nuestro contenido instantáneamente. Te avise el sistema. Ahora sí, Ricky, expláyese. Sí, sí. Yo quiero que me desarrolles este tema de Tony Adames desde el principio hasta ahora. ¿Qué tú crees de todo este proceso? Bueno, lo que yo creo es lo siguiente. Según la sentencia, porque yo no hablo de esos temas porque yo quiero hablarlo. Si no, yo tengo la sentencia, yo tengo el fallo. ¿Tienes los datos? Yo tengo el fallo donde él está condenado a 4 millones y 50 mil pesos. Según la sentencia 0198-2013, expediente 00344. Sentencia 0198-2018-SSEN-0161. Entonces, señores, hoy día hay una caminata en las romanas pidiendo justicia para Tony, enumerando una que otra cosa, cosa que yo personalmente lo veo absurdo. Porque lo que tiene a Tony preso no es una injusticia. Lo que tiene a Tony Adames preso no es que él limpie las calles, no es que sea un buen hombre, no es que él no coopere. Lo que tiene a Tony preso no es nada de eso. Tony es un buen hombre. De hecho, su mamá negrita me dio clase. Mayor respeto. Nos llevamos bien los hijos de Dios. Mayor respeto. Se conocen de ella. Mi esposa mil y jugábamos hasta los domingos y amigo full de mi papá. Pero ese no es el tema porque hay mucha gente, muchos fanáticos, que yo he tenido discusiones con ellos en las redes, que empiezan a hablar de Tony Adame como el santo de Israel y no es así. No se está hablando Tony Adame como hombre, como humano. No, no. Es sobre una condición jurídica que él dejó que se llevara hasta ahí. Tengo entendido que a él lo demandó un señor por un trabajo realizado y no pagado. Pero ellos dicen que habían pagado la obra. Bueno, si ellos dicen que habían pagado, porque entonces el proceso continuó. Eso es lo que no le encuentro sentido ni razón de ser. Porque es que independientemente se diga que ellos pagaron, se diga que el trabajo no era de Tony, se diga. Supuestamente estaba compartido entre Ignacio Morales, lamentablemente que fallece por tiempo. Sí, pero a la legislatura no le importa nada de eso. A la legislatura lo que le importa es la sentencia. Antes de tú continuar, hay un dato que me di cuenta, que no fue el ayuntamiento que tomó la obra, sino que someten a Tony porque él lo hizo a título personal. El Consejo de Regidores no le aprobó la obra y él dijo, háganla, vamos a iniciar. Y ahí vino el problema de todo este lío. Porque en realidad, si hubiese sido por el ayuntamiento, automáticamente cogen las cuentas. Pero como fue Tony que firmó. Es inembalgable, como que no puede. Pero hubiese sido ya el problema ya con el ayuntamiento directamente. No de forma personal. Creo que fue un error de Tony o sus asesores dejar que él tomara esa iniciativa sin ser aprobada por la sala de la capitular. Paso a explicar. Es que en el estado que está el asunto jurídico en cuestión, no le importa. Mira, la ley establece que los procesos no se pueden retrotraer a asuntos anteriores. O sea, la ley no es retroactiva. Decía, no me faltó demandar esto. Magistrado, vamos de nuevo a la audiencia preliminar. No se puede retrotraer. No se puede darle para atrás. O sea, a la ley, al procedimiento jurídico no le interesa de que si el da o no da, porque ya hay una sentencia. ¿Me entiendes? O sea, hay muchos seguidores de él que a título personal están hablando de las cualidades de él, están hablando de su buen proceder, de su buen manejar. Lo han politizado. Y yo quiero que esos seguidores de Tony Adams sepan que están equivocados y están en un grave error. Inclusive le hacen daño a Tony con todo eso disparate. Pero se habla de manos políticas que han tomado iniciativa para que... Se habla de todo, pero cuando tú te vas de frente, tú te vas a encontrar con esta sentencia. ¿Quién hizo esa sentencia? ¿Un político? ¿Quién hizo esa sentencia? Un partido. Esa sentencia lo hizo el Poder Judicial, donde el alcalde tuvo oportunidades de él defenderse. Porque inclusive el señor Marcelino, que es el que figura como representante legal del señor Ladámez, en una sentencia se la decraen inadmisible en San Pedro. La decraen inadmisible porque ellos recurrieron. O sea, perdieron en todas. Claro, entonces, se supone, y es legal, que la conciliación está abierta en todas etapas de proceso, porque la ley de trabajo realizado no pagado es un ilícito penal, pero es acorde con el Código de Trabajo. ¿Por qué no le buscaron la vuelta antes de que llegaran ahí? Porque era un millón y pico, por ahí fue que empezó la demanda. Y tuvieron que pagar cuatro millones y cincuenta mil pesos. Aparte del trabajo de los abogados, o sea... Los honorarios, claro. Es nada más la demanda, no los honorarios, los gastos de proceso o las costas procesales. Entonces, poco importa lo que diga todo el que quiera decir, porque hay una sentencia. Ahora bien, ¿quién son los culpables? Por eso cuando van de juez de la ejecución de la pena, el juez rechaza todo lo que le piden, porque es lo que amerita estar preso. Porque ya adquirió la cosa irrevocablemente juzgada por la Suprema Corte de Justicia. Pero ahí hay gente culpable. ¿Por qué siguieron un proceso donde sabían que Tony iba a perder al final? Bueno, porque yo diría que hay una rebeldía en cuanto al asesoramiento. Haber una rebeldía, haber una, podríamos decir, hay otros términos utilizados que no me llegan en el momento. Pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que están haciendo es disparate. Porque inclusive, él pagó la deuda, tengo, escuché por ahí. Pero el que el pago de la deuda no exime de que él cumpla prisión porque que ya hay una sentencia. Entonces, yo no sé cómo es que las personas alrededor de él no han asimilado todavía de que hay una sentencia. Ahora bien. Él puede ser inocente de boca de nosotros. Pero hay una sentencia que dice que es culpable. La sentencia ha llegado a su pase final. O sea, yo entiendo que los abogados, los asesores, son culpables. ¿Por qué? Porque el mismo Manuel, Manuel Mercedes, ¿cómo se llama el joven? Manuel, no. Juan Manuel. Que es abogado, que es del equipo de Tony, dice que le echa la culpa. Yo leí textualmente lo dice a los abogados. Marcelino. ¿Por qué? Porque hubo un mal proceso. Si usted va a una guerra y usted sabe que usted va a perder, ¿qué deben de hacer conciliar? Porque es lo más importante para un abogado. No es tanto ir a juicio de fondo, porque se sabe que ya Tony ha tenido procesos, problemas con la ley. ¿Qué debieron de hacer los abogados? Buscar una conciliación y no irse a lo último, a una sentencia definitiva, que lo mismo que tú dices, que aunque se pague el dinero, hay que cumplir, porque ya es definitiva, no lo libra de la cárcel. Ahora bien, yo lo que creo es que ya que el palo está dado, hay que buscar una vía más adelante para que sea domiciliaria su condena. No, es que no. Porque él no tiene, yo entiendo que es muy rápido, pero él no tiene peligro de fuga porque tiene su canal. No, es que no es así. Porque es que la sentencia, después que tienen la cosa irrevocablemente jugada, no se modifica, salvo que ocurran cosas de la naturaleza. Por ejemplo, que le dé una enfermedad y se pueda comprobar que hay que medicarlo, no puede medicarse como se debe en la cárcel. Es lo único. Porque la vida está por encima de cualquier derecho. Dice la sentencia, falla. Primero, rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 del mes de julio de 2018 por el doctor Marcelino Guerrero Berroa y la licenciada Yuldania Guerrero, abogado de los tribunales de la República, actuando a nombre y representación del imputado Juan Antonio Dame Bautista contra la sentencia penal 0198-2018 de fecha 15 del mes de marzo del año 2018, dictada por el juzgado de paz ordinario del municipio de La Romana, cuyo dispositivo se copia en otro lugar la presente sentencia. Entonces, esos abogados deben de revisar, o el señor Adama, en caso de que no haya asumido la asesoría que ellos le han dado también. ¿Por qué? Porque la verdad es que la pena de que una persona con tantas condiciones como nuestro alcalde, persona que estimamos mucho, esté pasando ahora mismo por la situación que está pasando. Y que conoce la ley. Por eso no entiendo cómo permitieron eso. Entonces, aquí los seguidores frustrados, malentendidos y llenos no sé de qué, deben de aceptar que hay una sentencia y que lamentablemente queramos o no hay una sentencia. Yo quiero que tú me hables del proceso que hubo. ¿Dónde está el fallo exactamente? En los asesores, abogados que dejaron que eso pasara. Porque ya le cantaron au. Yo diría lo siguiente. Yo como abogado, yo, independientemente de la condición que esté mi cliente, yo he hecho, le sugiero el primer pleito, como decimos, en términos burganos. Vamos a primera instancia. Pero si en primera instancia no tenemos ganancia o casi, yo considero que no. Yo le digo a mi cliente, vamos a conciliar. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil, se gasta menos dinero. ¿Dónde lo llevan a la cárcel? ¿En la última sentencia? ¿En la primera fase no? No. ¿Ni la primera ni la segunda? No, ahí lo pueden llevar. Pero nunca adquirió la cosa irrevocablemente. Cuando hay la que meterlo preso es cuando adquiere la cosa irrevocablemente. Porque se apeló. Cuando se apela, tú interrumpes la irrevocabilidad de la cosa. Cuando tú apelas. Ahora, si tú no apelas y adquiere la cosa irrevocablemente, entonces, sí cae preso. ¿Me entiendes? Entonces, él cayó preso ahora porque adquirió la cosa irrevocablemente juzgada después de notificada. Y que no es un hecho penal, sino... No, no. Es penal porque el trabajo realizado y no pagado o trabajo pagado y no realizado es una ley especial. No, porque la deuda en sí no son penales, al menos de que tú te niegues a pagar. No, no, no. Es que eso no es una deuda per se. Como hay muchos seguidores de él que dicen que por la deuda hay que preso, no. Sí, se cae preso. No es una deuda per se. No, no es una deuda per se. Es trabajo realizado y no pagado. Pero no es civil. No, tampoco. Por eso es... Hay prisión. Es especial, entonces. Claro, una nueva ley que saca, sacó del código de trabajo, sacó, porque antes era nada más laboral, pero él lo sacó y se creó una ley especial a los fines de que las personas cuando contraten un trabajo o a un trabajo puedan pagar o una empresa, porque aquí tampoco el trabajo de una empresa para que le haga un trabajo. Por ejemplo, si eres tú que eres un contratista y tú tienes una empresa de grabar videos, por ejemplo, como estos y tú le grabas a cualquier empresa a un video que ellos te contraten y ellos no cumplen con tu pago pero ya tú tienes derecho a demandarlo, no por lo laboral, aunque pudieras hacerlo baral, pero tú a lo penal, porque en lo penal tú consigues el dinero y consigues presión, pero en laboral tú nada más lo que consigues es prisión y embaje, dinero y embargo. Entonces la ley especial fue creada para llevar ese equilibrio. Para llevar, para castigar ese crimen con las dos fases, con la fase, con la indemnización y también con la prisión. Entonces es mucho más fuerte esta ley especial. Claro que sí, si no, si fuera nada más la verdad, probablemente el señor Adame. Oye, es muy importante lo que tú estás diciendo. Atención, público televidente, o sea, eso es una ley más rigurosa. Sí, si fuera como antes, que nada más fuera laboral. Estamos hablando, podríamos hacer como un híbrido. Sí, si fuera como antes, el señor Adame nada más lo que iba a pagar era la deuda cuando él le diera su voluntad. Iba a crecer y a crecer, pero lo iban a embargar, pero no lo iban a meter preso como está ahora. Esta ha sido la primera parte de este podcast hablando acerca del caso Tony Adame. Gracias al licenciado Ricky Corredera por estos términos que muchos lo han tratado por abajito, pero ha sido más amplio el concepto que ha tratado el licenciado. Hasta la próxima. Esto ha sido Kendall presenta. Suscríbete, dale like y comparte.